Hola chicos, ¿cómo están? Encantada de poder acompañarlos aquí en Lolliando y compartir con ustedes cada semana un reto diferente para trabajar en nuestro ser. Así que espero que ustedes ahí en el set también lo cumplan. Vamos a analizar finalizando la semana qué tanto trabajaron. Un área diferente para que logremos nuestra mejor versión. Mi nombre es Didi Alzate y para hoy les tenemos un reto súper interesante. Porque ustedes han sentido que el pasto del vecino siempre está más verde o sienten eso. Sienten que a los demás les va súper bien en sus proyectos pero que ustedes no. Que las cosas allá, allá, allá salen bien pero acá no. Que ustedes sienten que sus cosas no salen tan bonitas o tan increíbles como las han soñado. Es momento de dejar de ver el pasto del vecino. Es momento de dejar de añorar lo que tienen los demás y empezar a trabajar en nosotros. Y cómo lo hacemos a través de la gratitud. Por eso esta semana es de gratitud. Es el reto para esta semana. Y cómo lo vamos a hacer de una manera muy, muy sencilla vamos a trabajar en nuestro ser. Tenemos mil cosas. No se trata de retos grandes, gigantes, de cosas que impacten el mundo pero sí que impacten tu vida. Cosas tan sencillas como levantarte y poder respirar. Cosas tan, tan sencillas como hoy poder abrazar a tu ser favorito. Cosas tan sencillas como poder comer algo que te encante. Así que cuál es el reto para esta semana durante todos estos días al despertar. Vas a mirarte al espejo y vas a agradecer por tres cosas que tienes en tu vida. Así de sencillo es el reto para esta semana. ¿Tú estás dispuesto a cumplirlo? Nosotros esperamos que sí porque aquí en Loliando ya dijimos que sí, ¿cierto chicos? Así que, ¿qué hay que hacer? Tres cosas. Agradecer al despertar. Tres cosas muy sencillas. Les voy a dar mis tres cosas por las que agradezco hoy. Agradezco por la oportunidad de estar compartiendo hoy con ustedes. Por la oportunidad de respirar. Hay muchas personas que ni siquiera tienen esa oportunidad. Y agradezco el poder salir y sonreírle a las personas que me encuentro en la calle. Regalarles un poquito de alegría o por lo menos una sonrisa de mi parte. Ahora es el turno de ustedes chicos ahí en Loliando. Mi nombre es Didi Alzate. Nos encuentran en arroba despertar de valientes.